Tengo una historia de algo que confesar Tengo un bloque por lo que pasó Que de la culpa tengo que aceptar Que te lo haré a la cama de feo No me conociste nunca de verdad Desde toda la luz de aquel amor Tengo que estar en tu lugar Yo te quiero dar solo preso a hacerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Tú te lo haré siempre, no te quiero olvidar No eres tú, no eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú, no eres tú No eres tú, no eres tú, no eres tú 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 Ayúdame a ti, déjame una puta Uy, 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 uy ¿Qué quiero? ¿Tú? ¿Tú? Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, uy, uy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!